No vamos para La Paloma, querés venir con nosotros, subite a este viaje imaginario porque Marcela González y Mariano Pérez están en este hermoso balneario de Rocha. Estamos con ellos otra vez en este móvil en vivo presentado por Residencial La Vileta. Adelante Marcela. Muchas gracias Marci, nos vinimos hasta el municipio de La Paloma, estamos con el alcalde de este lugar y la verdad que recién estábamos hablando antes de salir al aire, qué lindo, qué lindo, me quiero quedar en La Paloma unos días. La verdad, José Luis, muchas gracias por recibirnos y bueno, hablábamos también un poco de lo que es la vida acá, ¿no? Porque ahora estamos en verano y está todo muy lindo. ¿Cuántas personas reciben ustedes en verano? Mirá, en general nosotros multiplicamos por 10, llega prácticamente este año, tuvimos un récord de 50.000 personas en la primera semana de enero y que para el ámbito tranquilo que tenemos durante el resto del año, que somos 5.600 personas en todo el municipio... 5.600. Es un salto de estrés importante para todos los sistemas municipales. ¿Y pueden con todos los servicios cuando se colapsa así, bueno, se multiplica por 10, es bastante? Sí, la ventaja es que Rocha Capital la tenemos a 28 kilómetros y eso nos ayuda muchísimo para, digamos, complementar los servicios, sobre todo recolección de residuos, la parte de mantenimiento de calles e iluminación, en fin, todo eso nosotros recibimos un aporte de la Intendencia y tenemos más o menos aceitados los sistemas, como todos los años es igual, los sistemas para responder ese estrés. ¿Trabajan en conjunto con los demás municipios de Rocha? Sí, nosotros somos solo 4 municipios y básicamente coordinamos los municipios que están en la costa, el municipio de Castillos que tiene en su ámbito barra de balizas y aguas dulces, pero sí, básicamente la coordinación de parte de la Intendencia nos ayuda mucho, hay una unidad de centralización que nos hace trabajar a todos juntos. ¿Ya pudieron sacar algunos números, ver números oficiales de la temporada? Sí, como te decía, tuvimos récord como estaba previsto en los primeros días de enero, llegó entre 47 y 50 mil personas de carga instantánea, digamos, por supuesto que uno necesita mucha más gente, sí, sí. Ahora, ¿y el gasto? ¿Quedó el gasto? Esos números que los está analizando básicamente el Ministerio de Turismo, según lo que dicen, es que hay un gasto menor, a mayor cantidad de gente hay un gasto menor. Nosotros lo que podemos observar claramente, nítidamente en la noche de La Paloma es una ultra demanda en los comercios que están sobre la avenida, sobre todo gastronomía y bueno, y además la gente que está llenando todos los espacios que tenemos en el municipio. Bueno, les fue bien a todos los sectores, entonces, de este municipio, ¿se podría decir? Yo creo que sí, en alojamiento nosotros tenemos poca hotelería respecto a Punta del Este, acá hay más para hotelería que otra cosa, mucho alquiler de viviendas individuales, pero creo que en gastronomía estuvo muy bien y en comercio en general también. Bueno, vamos a hacer un paneíto de esta calle que me encantó, Nano. Esta calle totalmente arbolada, ¿podría decir que estamos en el centro de lo que es La Paloma? No, acá estamos en un borde, a partir de la esquina comienza el Parque Andresito, que es una operación territorial de los años 20, todo eso es Parque Andresito y ahí se localizan un montón de funciones, está Salud Pública, está la policía, está escuelas, está el liceo, están los centros culturales, es decir, un montón de espacios, de equipamientos colectivos y nosotros estamos trabajando, justo estamos haciendo una plaza frente a la terminal de La Paloma, que con fondos de la OPP nos está permitiendo mejorar, sobre todo para todo el año, una zona de equipamiento con anfiteatro y demás que esperamos concretarlo ya en los primeros meses de este año. Bien interesante lo que decís porque hay que atender también a la gente que vive todo el año en nuestro departamento, me quiero venir para acá, escúchame, yo me quiero venir para acá. La verdad que ha sido un placer charlar estos minutos con vos, muchas gracias y bueno, vamos a seguir recorriendo este programa la mañana del 11 a través de Canal 11 de Punta del Este y vamos a seguir recorriendo un poquito más lo que es La Paloma y bueno, ya nos encontramos con unas playas increíbles. Bueno, bienvenidos, hoy está el día muy lindo y el agua transparente, traslúcida y con buena temperatura. ¿El alcalde se va a dar un chapuzón en el día de hoy? No, disfrútenlo, disfrútenlo ustedes. Muchas gracias por la visita y estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Bueno, Marce, venimos en un ratito desde otro punto de este lugar que estamos descubriendo una paloma divina con este día. Espectacular, Marcela. Muchísimas gracias por este nuevo aporte en vivo, el agradecimiento para el alcalde de La Paloma por recibirnos allí en el municipio y seguiremos expectantes a la convocatoria de ustedes para seguir visitando virtualmente La Paloma en este día tan lindo de febrero. Muchísimas gracias, Marcela, a ti, a Mariano. Volvemos con ustedes más tarde porque ahora, como les habíamos anunciado, tenemos la presencia de la señora Giovanna Fernández que nos viene a hablar de Feng Shui. ¿Cómo estás, Giovanna? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Y antes que nada, bueno, feliz día de San Valentín para toda la audiencia, para aquellas personas que tienen pareja y para las que no también, porque el amor comienza por uno mismo. Así que es el día del amor para todos nosotros y de eso vamos a estar hablando hoy. Exactamente. Aprovechando y haciendo alusión a esta fecha San Valentín, que para muchos es un tema comercial, para muchos es un cliché importado, en fin. Como tantas cosas como el día de Halloween, como la Navidad, como sea, es todo importado porque no hay nada. Una cosa es algo del carnaval que sea una celebración uruguaya, o sea, todo lo hemos copiado, importado o adoptado. O sea que en este 14 de febrero, día de San Valentín, donde, bueno, algunas parejas de pronto pueden reconstruir una relación, otras se pueden formar, otras pueden seguir disfrutando de un vínculo y una relación fluida. Pero hay algunos tips que nos va a dar Giovanna Fernández para atraer la pareja correcta. Yo al principio le dije, Giovanna, así que vamos a hablar de la pareja ideal. Y me dijo, no, no, la pareja perfecta o la pareja ideal. La pareja ideal fue que me dijiste, yo te dije no. Bueno, no, la pareja ideal no, la pareja correcta, porque eso de las parejas ideales, de parejas perfectas, o sea, como que no existe, ¿no? No, no. Es una cuestión, incluso podría llegar a ser hasta aburrida. Exactamente. Pero la pareja correcta es lo que nos va a atraer a presentar hoy Giovanna. Así es, bien como tú dices, no hay nada perfecto. Primero que nada sería muy aburrido, todo sería muy lineal, entonces no hay excitación, no hay emoción, por lo tanto vamos a hablar de pareja correcta, que eso sí, nosotros podemos atraer esa pareja correcta a nuestra vida. Yo, por ejemplo, para quienes no me conocen, yo hace más de 10 años que estoy con mi esposo, prácticamente hemos crecido juntos porque nos conocimos desde muy jóvenes, estudiando, hemos formado una familia, tenemos un hijo, y hemos enfrentado muchos desafíos. No somos una pareja perfecta, nada que ver. Pero son la pareja correcta. Exactamente, somos la pareja correcta, hemos enfrentado muchos desafíos y sabemos que viene muchos más, porque indudablemente nosotros teníamos 19, 22 años que cuando comenzamos, y hay cambios en nuestra vida, y hemos superado etapas, y vamos a seguir en eso, ¿no? Pero gracias a ser esa pareja correcta nos hemos elegido, porque los dos tenemos atributos y cualidades que buscábamos uno en el otro. Entonces, eso nos ha llevado a estar tantos años juntos, que a veces pasa con las parejas, ¿no? Que muchas personas me escriben y dicen, a veces duró un mes, dos años, pero nunca prospera mi relación. Y bueno, y hay que empezar a plantearse qué es lo que está pasando, ¿no? Y lo primero que nada, si tú quieres atraer esa pareja correcta, primero tienes que preguntarte, bueno, ¿qué clase de persona quiero atraer a mi vida? Es lo primero, es lo fundamental. Y sobre todo ser consciente si tú, la energía que tú transmites a los demás es la misma que tú vas a atraer. Lo pongo en otras palabras. Hay personas que me dicen, sí, yo quiero una pareja que sea fiel, que sea amorosa, atenta. Ahora, ¿tú eres fiel, amoroso y atento? Nosotros somos energía, como yo siempre les digo, y atraemos energía. Si nosotros queremos una pareja fiel y atenta, también tenemos que nosotros, desde nuestro lado, también volcar eso, ¿verdad? Manifestar ese tipo de energía, porque si no va a ser muy difícil. Imagínate una persona que no es fiel, que las personas están acostumbradas, o mejor dicho, lo califican como una persona poco seria y poco confiable. ¿Va a atraer una pareja con esas otras características que busca? No, porque por lo general uno rechaza, porque sabemos que esa persona no es confiable ni fiel. Entonces, primero eso, ver qué es lo que queremos atraer, y si nosotros estamos manifestando esa energía que buscamos en el otro. Yo siempre digo, esto es como, siempre partimos de lo mismo, ¿no? Como una interiorización de quién nosotros somos, ser conscientes de quiénes somos, y de esa forma, al darnos cuenta, la energía que manifestamos, vamos a ser conscientes si podemos traer esa otra energía adecuada, en este caso estamos hablando de la pareja correcta, si vamos a poder atraerla. Eso es lo primero, definir, bueno, cuál es mi pareja correcta, cuáles son esas cualidades y atributos que deseo, ¿sí? Y sobre todo comprometerse a que si yo quiero una pareja fiel, amorosa, tierna, yo también me voy a compartir en esa persona. Porque esto, obviamente, que tiene dos caras, ¿no? Hay que complementarse. Eso es lo primero. Lo segundo, bueno, vamos a definir bien preciso qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces, si tú estás soltera o soltero y justo llega San Valentín y uno dice, ay, aquí estoy solo, te invito a que te sientes, tomes una hojita y arranques por, vamos a hacer tres listas. La primera lista es con las cualidades que quieres que tenga tu pareja correcta, ¿verdad? Esas cualidades, bueno, a veces la gente empieza por las cualidades físicas. Bueno, tú puedes arrancar por donde quieras, pero que sean esas cualidades que tú quieres para esa persona que quieres atraer. Yo te diría, comienza con que sea una persona que esté disponible, que no tenga una relación aún, ¿verdad? Eso es sumamente importante, porque nosotros queremos atraer a una persona fiel, que sea amoroso, que sea una persona que se quiera comprometer. Entonces, esa primera lista con las cualidades específicas de la persona que quieres atraer. ¿Por qué hacer esta lista? Porque a veces tenemos o se nos presenta esa persona correcta y no nos damos cuenta, porque no tenemos bien claro qué es lo que queremos. Entonces, con esta lista tú vas a ser consciente de las cualidades que tiene que tener tu pareja perfecta, no, correcta, ¿sí? Y de esa forma, cuando aparezca alguien y tú dices, esta no está dentro de lo que yo quiero, ya sabes, esta relación no sirve. Muchas personas terminan relaciones tóxicas o problemáticas justamente por este problema, porque, bueno, pasa el tiempo, no encuentran pareja y se embarcan en una relación que muchas veces con personas que no son las adecuadas porque no son la que quieren. Así que esa es la primera lista. La segunda lista, aquellas cualidades que tú no quieres de una pareja en tu vida, si tiene vicios, si tiene ya un compromiso, bueno, todas esas cosas que tú no aceptarías. Porque esto es como lo primero, es ser conscientes. Bueno, esto es lo que yo quiero y esto es lo que no quiero. De esa forma va a venir esa persona y tú, de alguna forma, uno los pide, ¿verdad? Porque de esto se trata. Hacer como un check-in, ok, esta persona no, tiene cualidades que no son los que yo quiero para mi vida. Esa es la segunda lista. Y la tercera lista está relacionada mucho con uno mismo, ¿no? Porque a veces las personas buscan pareja porque piensan que la pareja los va a salvar de la vida que tienen o que pueden ser ese salvavidas. Y no es así. Sí, una pareja es un compañero de ruta, es ese amigo, ese apoyo, pero no viene a rescatarte, no viene a ser ese salvador, que a veces hay muchos problemas con ese tipo de relaciones, ¿no? Me embarco en una relación porque siento o pienso que esta persona me va a ayudar a salir de este pozo. Y no es así. Son compañeros, son personas que van a estar ahí, que van a acompañar todo tu transitar. Entonces, en esta tercera lista, lo que yo te pido es lo que tú estás, esas cualidades que tú tienes para ofrecer al otro. Eres una persona que tiene para ofrecer mucho amor, mucho compromiso, fidelidad y así un montón de cosas más. A veces pensamos que no tenemos tantas cosas buenas para dar a otra persona, pero todos tenemos cosas maravillosas. Y nuevamente, es ser consciente de lo que tenemos para ofrecer. Entonces, esa tercera lista es para que tú escribas lo que tienes para ofrecer a esa pareja que quieres atraer a tu vida. Y por último, visualizarte. Hay personas que dicen, sí, quiero traer una pareja, pero en realidad no me veo. Entonces, a ver, si no te ves, no estás en el momento correcto de tu vida, quizás esta no es tu gran prioridad, traer pareja, pero si tú ya hiciste toda esta evaluación y realmente estás comprometido en querer atraer a esa pareja, perfecta, empieza a visualizarte, a visualizar esa relación. Esto hablamos mucho, ¿te acuerdas, Marcelo? Hablamos de ley de atracción, hay que visualizar, hay que empezar ya a ver las cosas concretas, ¿no? Así que, bueno, estos eran los consejos que quería compartirles en el día de hoy. Yo ya les digo, ya hace muchos años que estoy con mi esposo, todas estas cosas, yo misma también, cuando estaba buscando el amor, porque todo llega un momento de la vida que decir, yo quiero tener esa pareja, ¿no? No quiero estar solo. Y me acuerdo que también, yo veía que muchas de mis amigas tenían relación y terminaban mal, yo decía, yo, pero yo no quiero eso. Y bueno, pasaron muchos años, me encontré con mi esposo y seguimos juntos y doy muchas gracias por eso, porque ha sido un gran compañero de vida de todo este transitar. Y viste que siempre dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, detrás de una gran mujer también siempre hay un gran hombre y, bueno, le mando un beso a mi esposo. Está muy bueno eso que decís vos y no todas las mujeres lo dicen, ¿no? Porque está la frase en el imaginario colectivo de cuando hay hombres exitosos, hombres pujantes, hombres que se transforman en ejemplo, que, bueno, son seguidos por masas, bueno, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. De alguna manera como tratando de equilibrar de que la mujer tiene un papel muy importante en el éxito de ese hombre. Pero ¿por qué no la inversora que hablamos tanto de género, de equidad, que ahora el feminismo parece que estalló en cada rincón y por cada poro de la humanidad? Bueno, vamos a hablar de equidad, de equidad en serio, porque la equidad no es semipléjica, la equidad es ida y vuelta. Y lo que vos decís está muy bueno porque es cierto que detrás de pronto de mujeres muy exitosas, mujeres que son seguidas por masas, mujeres que son formadoras de opinión, hay grandes hombres, ¿no? Que las hacen felices como mujeres, como esposas, como madres. Entonces me parece muy bueno y destaco que tengas esa grandeza de reconocerlo. No, pero es que realmente, digo, más allá de decirlo para quedar bien, no es eso, sino que mi esposo ha sido clave en todo esto. A veces no se puede apoyar a la pareja, incluso él muchas veces ha tenido sus sueños, sus objetivos y sé que ha hecho un paso al costado. No, no, seguí para adelante y para mí eso es sumamente valioso, ¿no? Y se vienen muchas cosas buenas y sé que tengo el apoyo de él, ¿no? Y no lo hubiera podido lograr hacer todo esto si él no me hubiera apoyado. Lo mismo mi hijo. Mi hijo es chico, pero él también me apoya muchísimo, él se sabe. Están formando un futuro hombre que sea un gran hombre para acompañar a una gran mujer. O que una gran mujer pueda encontrar un gran hombre que están formando ustedes, ¿no? Mirándolo por ese punto de vista. Sí, sí, la verdad que sí, y él también es una persona que apoya muchísimo. Me reía porque estuvimos en Piriápolis y vino contento y me dice, había hecho un amiguito de hace unos días y le había hablado a la madre del programa, pero yo no tenía ni idea. Me dice, mamá, a la señora le gustó mucho el programa. Digo, ¿y cómo sabe? Porque yo fui y le dije, ¿usted mira el Canal 11? Dice, a veces, bueno, usted mire la mañana del 11, que está mi mamá, que está con Marcelo mi mamá y ella habla de Fenway. Ah, qué divino. Eso no te da cosita de orgullo, ternura. Sí, cosas que salen de él, ¿no? Y es lindo, ¿no? Es lindo, sí. Eso es natural, sin demasiada complicación. Nunca me lo hubiera esperado. Entonces le digo, sos un buen relacionista público. Mirá, tu futuro manager community. Ah, ¿por qué no? Community manager. Community manager, Vicky, o manager community. Community manager. Ay, Dios mío, mi profesora de la alianza se me está haciendo la requiriente. Tenemos que cerrar el espacio, Giovanna. Yo te agradezco mucho tu presencia. Ah, antes de ir. Ya nos estábamos olvidando. Bueno, agradecer a Le Petit Pompon, que por la blusa, que como ustedes saben, va a estar vistiéndome durante este año. Así que un beso grande a Mercedes, que la encontramos en Felidelizarse 714 en Pan de Azúcar. Muy bien. Gracias por este espacio, Giovanna. Te esperamos en la próxima. En la próxima. Gracias a ti. Señoras y señores, hacemos una pequeña pausa y en instantes vamos a estar acá en vivo con el diputado Oscar de los Santos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!